Ay, no sé. A mí me dan mucho miedo los cementerios. ¿El sagrado? Lorena dijo a la flaca, acabaré con la corrupción y lo único que mataron fue a la Constitución. El pueblo bueno votó por la Cuarta Transformación y por eso nos inventamos nuestra propia Constitución. La muerte ya ronda al PRI. La siento cerca de mí. Ay, a ti ya nadie te quiere. Ni en el más allá, ni aquí. ¿Qué? He venido de Ultratumba por esos legisladores que acabaron en su tumba por ser tan simulador. Te ofrezco como atributo que te lleves a este bruto. ¿Qué pasó? Pues no sé de la palabra y por eso mi exabrupto. ¡Cállese compañero y no me levante el dedo! ¡Lorena es el mero mero! ¡Tenemos poder supremo! ¿Alguien me llamaba? A mí no se me va nada. Vine por todos ustedes para llevarlos a la chingada. ¡Lorena es el mero mero! ¡Tenemos poder는 y no me llamaron! A mí no se me...